El mensaje de Jorge Rial Es lo mejor que nos puede pasar, el emotivo mensaje de Jorge Rial para su hija Rocío. El medio de un momento personal complicado, Jorge Rial dedicó gran parte de su espacio en las redes sociales y en su programa de televisión, Intrusos, para apoyar el proyecto de ley de despenalización del aborto que se tratará en el Congreso. Y en la espera, el conductor de Intrusos le envió un emotivo mensaje a su hija menor, con quien tiene una gran relación. . Jorge Rial atraviesa días difíciles debido a la guerra que le declaró su hija mayor, Morena Rial, que lo escrachó públicamente en las redes sociales y con quien, al parecer, el diálogo está completamente cortado, ya que el periodista desaprueba la relación que la joven mantiene con Facundo Ambrosioni. . Además, Rial aseguró que lo estaban extorsionando desde el entorno del futbolista. . En ese contexto, al parecer, el conductor de América Televisión se unió aún más con su hija menor, Rocío, que salió duramente a cruzar a su hermana mayor, hasta que su papá le pidió que dejara de contestarle para no aumentar la tensión. Y el escándalo que ya de por sí, está dando mucho que hablar en los medios que no esperaban esta pelea. . . Por su parte, Rial no se refirió más a Morena. . 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